¿Alguna vez has pensado, y no me entienden, parece que hablo en chino o qué, cuando hablas con tu pareja o con compañeros del trabajo? Pues aunque no lo creas, es más común de lo que parece y tiene una muy buena explicación a esa falta de entendimiento. Quédate conmigo y averigua qué está pasando. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un episodio más de Speak. La clave es comunicar. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque dices algo y la gente parece no entenderte nada? Desde un chiste, hasta instrucciones laborales, favores entre familia o indicaciones a un mesero. No te sorprendas saber que es muy común y nos ha pasado a todos. Y lo interesante no es que sea algo malo o que solo te pase a ti. Es un fenómeno social que tiene una explicación. Así que pasemos a conocer por qué comunicarnos no es tan fácil como parece. Resulta que dentro de toda situación comunicacional existe algo llamado ruido, que se refiere a todas las interferencias o perturbaciones que existen entre tú y tú o tus receptores. Desde sonidos perturbadores, hasta las interferencias o problemas de contexto culturales. En resumen, es todo aquello que no permite llegar tu mensaje de forma clara a la otra persona. Pero no solamente existe el ruido como tal. Existen seis tipos de ruido que vamos a clasificar en el programa y vamos a explicar uno a uno. Existen ruidos fisiológicos, psicológicos, ideológicos, culturales, semánticos, físicos y técnicos. Los ruidos físicos ocurren cuando por situaciones anatómicas, como disfunciones en el aparato auditivo o enfermedades, son capaces de limitar la capacidad, valga la redundancia, de codificar los mensajes. No solo afecta el no poder escuchar, sino tampoco producir correctamente los mensajes. Piensa, por ejemplo, en personas tartamudas, sordomudos, mudos, donde evidentemente de manera física crean mensajes poco entendibles y es ahí donde se puede observar mejor la parte del ruido, porque la otra persona no puede entenderles bien o de plano no entiende nada. O piensa en un adulto mayor, como un abuelito al que le dices, abue, vamos a comer. Y él te dice, ¿qué? ¿Que vamos a correr? No, yo no voy. Evidentemente, por la edad ya no escuchan bien. Su falta de audición le impide codificar el mensaje que tú emites. Dos, los ruidos psicológicos ocurren cuando la persona que escucha o receptor decodifica el mensaje según sus ideales. Traumas, experiencias, autoestima, miedos, inseguridades, etcétera. Ahí es donde entra la frase, escuchas lo que quieres escuchar y no lo que realmente es. Pongamos algunos ejemplos. Cuando en un grupo de amigos del trabajo alguien hace un comentario como, deberíamos cooperarnos entre todos en partes iguales para comprar una pizza. Alguien podría tomar el mensaje como, ah, ¿de seguro lo dice? ¿Por qué cree? Y yo soy un codo. Y en su cabeza lo que decodificó es, deberíamos cooperarnos todos y que fulanito no se haga pato y también ponga. En sí está sacando conclusiones, se lo está tomando personal y está interpretando el mensaje como él cree que entendió. Y claro, en su mentalidad está la defensiva y así lo interpreta. Otro ejemplo, entre parejas. El novio puede decir, me cayó bien tu amiga. Si la chica es insegura y sobre todo celosa, va a interpretar un contexto en donde la frase se transforma en un, me gustó tu amiga. Si la chica es negativa, lo va a codificar como, no me cayó bien tu amiga, pero soy sarcástico. Y la chica hasta podría pensar encima de todo, ah, es mentiroso, mi novio es mentiroso. Y puede hasta enojarse. La gente entiende el mensaje como su mentalidad, estado de ánimo y autoestima lo haga. 3. Ruido ideológico cultural. Para mí es uno de los más importantes y que la gente rara vez entiende. De ahí la mayoría de los conflictos sociales. Verás, todos los seres humanos como somos también seres sociales, desde la infancia adoptamos creencias, estilos de vida, pensamientos y estructuras que rigen nuestra vida. Y como estas construcciones se realizan desde la experiencia, que es única e individual, o sea, que va desde la educación familiar, la iglesia, la escuela, los amigos, la pareja y toda la gente que nos rodea, nunca va a ser obviamente la misma que la del resto del mundo. El problema viene cuando damos por hecho que los demás tienen el mismo bagaje cultural, ideológico, que se rodean de las mismas personas o que han vivido las mismas experiencias que nosotros. Y el problema viene cuando queremos que piensen, actúen y se entiendan al igual que nosotros. Te pongo un ejemplo. Imagina una persona que es de China, tratando de comunicarse con un mexicano. Si los dos no hablan español o los no hablan mandarín, no se van a poder entender. Y es ahí donde se hace presente el ruido cultural. En este término, obviamente por el problema de idioma. O si hablan el mismo idioma, pero si los dos son de religiones distintas, al hablar de sus tradiciones, al estar compartiendo hábitos, tampoco se van a entender al principio de qué están hablando el otro, porque sus costumbres son distintas. Imagina un ejemplo laboral. Imagina que un jefe mexicano le da una instrucción a su empleado, que es judío. Le dice, abra el local todos los días de la semana, menos el día de descanso. El jefe, dentro de su contexto cultural, asume que el día de descanso, pues es el domingo, mientras que el judío, por su contexto cultural y religioso, sabe que es el sábado. Y evidentemente, a la hora de que cierre el empleado judío, va a tener una mega bronca con el jefe. Y aunque el mensaje aparentemente estaba muy claro, para ambos el ruido cultural está presente. Estos son ejemplos muy obvios, pero hay situaciones tan sutiles que resultan obvias para la gente, y al ver que dos cabezas son dos mundos diferentes, terminan en broncas porque sienten que es obvio el mensaje que están transmitiendo, y sería obvio que el otro lo entendiera. Y es ahí el problema. Dar por sentado que tu mensaje es súper claro, está súper obvio, y el otro no te entiende porque yo creo que le falta una neurona, no le llega el agua al tinaco, lo que tú quieras. O sea, tratas de ponerte en un papel en el que tú sabes perfectamente que estás comunicando claramente, pero no te das cuenta de que del otro lado la otra persona carece a lo mejor de las mismas experiencias o conocimientos previos que tú ya tienes. Pienso otro ejemplo, un adulto explicando a un niño cómo abrocharse una agujeta. Para el adulto el mensaje es muy claro. ¿Por qué? Porque la experiencia ya le ha dado ese conocimiento previo, y al dar la instrucción de abróchate la agujeta es muy, pero muy sencilla. Pero si el niño tiene tres años, seguramente el mensaje no será igual de claro. ¿Por qué? Porque no tiene idea de cómo hacerlo. Y el adulto en muchos casos puede llegar a enojarse y decir, ¡ay, cómo no entiendes! Está súper claro, que te abroches la agujeta. Y volvemos al punto de inicio. No todos saben lo mismo que tú para poder entenderte. 4. Ruidos semánticos. Estos ocurren en el terreno del mensaje como tal. Tiene que ver con el sentido que le damos a los signos, las palabras y los símbolos, según sea nuestro contexto. Por ejemplo, si un mexicano va en un avión rumbo a Argentina y pregunta si tienen cajeta, y su acompañante es de Argentina o Uruguay, pues pensará que este es un majadero pelado de lo peor, porque ya el término cajeta se refiere al aparato reproductor femenino, mientras que aquí, y en otros países, se refiere al dulce de leche típico con el que se hacen productos como las obleas. Lo mismo puede ocurrir con un cartel donde colocar el color rojo puede representar mensajes muy distintos. Mientras en China el rojo es buena suerte y vitalidad, alguien que venga de Japón lo puede interpretar como el color de la rabia o peligro. Si es ruso, lo va a relacionar pero sin automático con el comunismo, y si es cristiano, con el amor, la pasión o el sacrificio. Un mensaje visual o verbal puede tener muchísimo ruido semántico dependiendo del público al que se dirija. Entre más amplio, más probabilidad de que haya ruido semántico hay. Cinco, ruido físico. Se refiere a los ruidos o interrupciones dados en el espacio físico donde se está llevando a cabo la situación comunicacional. Piensa en una habitación de tu casa donde estés hablando con tu pareja y tus hijos estén haciendo ruido mientras hablan. De seguro no vas a entender del todo lo que están diciendo y varias ocasiones vas a interrumpir para poder ponerlos en paso para callarlos. O en una oficina. Piensa que se está llevando a cabo una junta y en el edificio de al lado están haciendo reparaciones y se escucha el ruido de uno o dos taladros. El ruido obviamente va a impedir que el jefe termine de dar instrucciones cuando los empleados ya están distraídos o ya sacaron el celular porque no están poniendo atención y no alcanzan a entender qué está diciendo. O piensa en algo más relajado. Piensa en la situación de un antro. Estás en un antro tratando de ligar y la música es tan fuerte que jamás terminas de entender si tu ligue es maestra o si está tomando clases en una escuela o si se llama Gina, Tina o Irma. Seis, ruido técnico. Ocurre cuando la comunicación se entabla por medios electrónicos o canales de comunicación digitales. Imagina que estás hablando por el celular con tu mamá y uno de los dos entra al metro. La distorsión de la llamada por la poca señal será lo que dificulte que se puedan comunicar. O si estás escribiendo por Watts y uno de los dos se le termina el saldo, la comunicación se va a ver interrumpida cuando el mensaje no termine de llegar completo a la otra persona y ya no sabes dónde quedaron de verse, por ejemplo. También puede ocurrir que estén viendo la tele y de la nada comience a llover y esto afecte la señal. Si la imagen o el sonido se va, entonces ahí ya está presente este ruido técnico que les va a impedir decodificar la película que estaban viendo. Cuando hay presencia de alguno de estos tipos de ruido, se dice que hay poca fidelidad. Y no, no se refiere a que alguien le ponga el cuerno a alguien, no. Se refiere al grado de precisión con el que llega el mensaje del emisor al receptor. Entre más ruidos haya, menor va a ser la fidelidad. Por ejemplo, si a una empresa llega un jefe que es alemán y todos los empleados son mexicanos, entonces es claro que el primer mes todas sus instrucciones o la mayoría, al igual que sus objetivos, tendrán poca fidelidad porque nadie les va a entender por el idioma. Sus costumbres o a lo mejor la empresa es muy ruidosa por las máquinas y encima porque él no sabe pues de las tradiciones y hábitos de sus empleados, entonces va a ser muy complicado que se puedan entender al principio. Imagina cuántos tipos de ruido habría entre esos empleados y él trabajando en una fábrica y tú dirás, ¿cómo puedo hacer que mi mensaje tenga más fidelidad? Existen algunas técnicas que pueden ayudarte a mejorar la transmisión del mensaje en términos discursivos y de oratoria. Por ejemplo, de toda la comunicación existe la redundancia, que sirve precisamente para hacer frente a los ruidos de todo tipo. La redundancia consiste en la repetición o uso excesivo de conceptos, palabras o información para que a pesar del ruido que haya, sea posible construir el mensaje, es decir, es insistir sobre algo para reafirmar el mensaje. Por ejemplo, piensa que un profe habla sobre la Segunda Guerra Mundial, hay muchísimo ruido, están cambiando el piso del salón de al lado, y entre frases cortadas, el profe insiste de principio a fin en que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los estadounidenses. Lo dice varias veces en medio de ejemplos y al cerrar la clase. Así que al final, antes de que todos se vayan, lo vuelve a decir. En conclusión, no sabes o no entendiste bien por qué, pero lo que vas a recordar el resto del día es que Estados Unidos ganó la guerra según tu profesor. Otro ejemplo simple de redundancia es cuando dictamos una clave o un código muy largo por teléfono o, por ejemplo, una serie y decimos al receptor B de bueno, C de casa, E de elefante, es decir, redundamos para que el otro entienda. En la publicidad es muy usada en términos visuales, auditivos y hasta táctiles. Repetir de manera sutil, implícita o explícitamente hace efectivo el mensaje. Pero cabe destacar que no todas las redundancias son positivas, deben hacerse con mesura y criterio para no hartar, sobre todo en discursos o comerciales. Un buen líder utiliza la redundancia de manera discreta y asertiva para llevar a cabo planes de trabajo, buscar reafirmar constantemente las metas y, por supuesto, al igual que todos. Obviamente también se desesperan a veces porque parece que el resto del mundo no les entiende, pero la clave es ser paciente y buscar sinónimos o nuevas estrategias para reafirmar los objetivos, misiones y pasos para conseguir metas dentro de un negocio. Otros grandes expertos de la redundancia son sin duda los profesores, ya sea sobre todo en los niveles básicos. Piensa, por ejemplo, en una profesora de kinder. Siempre están buscando nuevas formas para que los niños aprendan y entiendan cosas como cómo hacer operaciones matemáticas. Se los dicen de muchas formas, muchas veces utilizan nuevas palabras, juguetes, colores, frutas. Es decir, están buscando cómo reiterar la esencia del mensaje para que los niños lo entiendan. ¿O cuándo has visto tú una maestra que se enoje porque un niño de cinco años no entiende cómo sumar? Bueno, sí las hay. Pero esas son malas maestras que ya perdieron la pasión por la enseñanza y esa es otra historia. Pero en su mayoría, las profesoras de estos niveles buscan hacer de la redundancia su arma de enseñanza en niveles como el kinder o la primaria. Así que la próxima vez que te desesperes porque sientes que no te entiende tu novia, tu empleado, tu hermano o quien sea, analiza qué tipo de ruido hay entre ustedes y busca formas que ayuden a que tu mensaje tenga más fidelidad y cómo puedes tú buscar ser más redundante. Quiero cerrar el programa con la siguiente frase. Los buenos líderes deben comunicar la visión claramente, creativamente y continuamente. Sin embargo, la visión no se vuelve real hasta que el líder la revela. John Maxwell. Yo soy Ingrid Cervantes y espero te sirva esta información que cura y hayas aprendido algo nuevo. De antemano, mil mil gracias por darme lo más valioso que una persona puede dar, tu tiempo. Ah, por cierto, cuéntame si te gusta el programa, si te aburrí. También dímelo y vemos qué podemos hacer para mejorar, ¿va? Dale me gusta en la plataforma que me estés escuchando, ya sea iVoox, iTunes o YouTube. Anda, de verdad yo sé que tú quieres. Ayuda a esta pequeña mortal a no entrar en depresión porque siento que no me pelas. Si te sirvió o gustó, comparte con aquellos emprendedores como tú y si no, pónselo a quien te caiga gordo. La decisión es tuya. La verdad espero y estés disfrutando mucho de estos programas que con mucho cariño hago para ti. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde vas a conocer todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.